Buscándote Buscándote, mirándote, descubriendo el amanecer Tus ojos son mi esperanza y tu cuerpo mi atardecer Mi corazón me pregunta por la pasión Tu cuerpo, mi cuerpo bailando en silencio Tu libertad es manantial para amar Yo quiero amarte, yo quiero besarte Para que me des tu amor, tu amor Yo quiero amarte, yo quiero besarte Para que me des tu amor, porque ya mi vida son los dos Yo quiero amarte así, quiero amarte así Yo quiero amarte así, yo quiero amarte así No dudes más, vuelva así ya, hoy te quiero demostrar Que eres lo que buscaba y nunca va a terminar Mi corazón me pregunta por la pasión Tu cuerpo, mi cuerpo bailando en silencio Tu libertad es manantial para amar Yo quiero amarte, yo quiero besarte Para que me des tu amor, tu amor Yo quiero amarte, yo quiero besarte Para que me des tu amor, porque ya mi vida son los dos Yo quiero amarte así, yo quiero amarte así Yo quiero amarte así, yo quiero amarte así Mi corazón me pregunta por la pasión Tu cuerpo, mi cuerpo bailando en silencio Yo quiero amarte así, yo quiero amarte así, yo quiero amarte así Yo quiero besarte... Para que me des tu amor, porque ya mi vida son los dos Gracias por ver el video